...tus tardes, con la energía contagiosa de Andreina Nechme, y el buen humor de Leonardo Villalobos, al final del día, por Unión Radio. Me bloqueó el perol este. ¿Y entonces? ¿Tú no sabes lo terrible que es eso? No sabes ni siquiera la clave de tu teléfono. Yo no me siquiera la clave de la tarjeta de débito. Tú no sé cómo te mantienes ni con vida, chico. Mira, 6.19. Anda, lúcete. 6.19, no, no me tengo que lucir, tú eres mi compañero. 6.19 minutos y ya está con nosotros actor, cantante y modelo, que por cierto preguntó Leonardo, cantante, y yo, si ese hombre tiene rato cantando salsa. Y tú ni cuenta te has dado, Leonardo, por favor. Él es Javier Muñoz, lo conocemos como Javi Muñoz, arroba Javi Piso Muñoz en las redes. Viene a hablarnos sobre esta pieza de teatro que es comedia pura y que tiene bastante tiempo o tiene bastantes temporadas. Él está en esta, se llama Soltero, Casado, Viudo y Divorciado. No que él tenga todo, no sé cuál es, no sé cuál es, si está soltero, no lo sé, casado, viudo, divorciado, ya lo sabemos, pero sí se llama esta obra que llega al Centro Cultural Chacao como una irreverente comedia que habla sobre las relaciones, por supuesto. Javi, ¿cómo está? Feliz tarde, bienvenido. Aquí se siente el calor humano. Se siente. Se siente de pana mío. Así es. Pégate, pégate ahí, pégate, pégate. De tuquiera. Ajá, ahí está, ahí está. Señor y yo, Ignacio. No, pronto te veré agarrando condiciones. No, yo voy, fíjate tú que yo voy todos los lunes. Nada más. Ah, bueno, empiezas todos los lunes y nunca vas. Yo todos los lunes empiezo, pero eso sí, fielmente, no un fallo. Todos los lunes comienes. No, lo que pasa es que a mí no me gusta ir al gimnasio de Richard Linares. Porque eso es chismear y chismear y chismear y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, no. Una revista de farándula en vivo. Es terrible. Mira, pero, ok, yo conozco tu parte actoral. Ok. Siempre la he conocido. Además, eres un fajado. Gracias. En este medio te tocó que es admirable. Porque todas las personas en este medio que logramos una posición, que hicimos un nombre y tuvimos un espacio, la plataforma que nos impulsó fue la televisión. Así es. Y tú fuiste en el teatro, haciendo cosas, en el modelaje, con los comerciales. Así es. Y te fuiste haciendo un espacio y te hiciste un nombre. Ahora, en la que yo no estaba al día, era en el canto, viejo. Ah, ¿no sabía? No, 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 no. Lleva rato. Sí, vale. Eso viene de familia. ¿Sí? Empezar por allí. ¿Por qué? Mamá, papá, abuelos, tíos, todos son músicos. ¿Es una familia musical? Sí, sí, sí. Mi papá tocó 10 años con Oscar de León. Mi tío tocó... Ah, pero serio la cosa. 20 años con La Dimensión Latina. Sí, vale. Incluso yo nunca me imaginé que a nivel musical iba a vivir de esto. Nunca lo imaginé. Cayó la pandemia y allí tengo buenas relaciones con muchos músicos venezolanos y extranjeros. Y Maelo Ruiz me llama y me dice, mira, ¿sabes por qué no te pones a cantar? Canta, Maelo, pero tú dices... Bueno, sí, bájame a pensarlo. Erick Franceschi, termina, dame el empujón. Me dijo, dale. Allí decidí hacer una obra que se llamó Mi Historia a través de tus canciones, donde a mi público seguidor del teatro le mostraba de dónde venían los dones de la salsa. Hice mi historia a través de canciones que fueron íconos. Entonces allí comencé a hacer música, 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 terminó la pandemia y arranqué con mi música, con mi orquesta, a los shows de salsa. Y ya se ha montado en diferentes escenarios. Sí, sí, sí. Es que, Leonardo... Tengo un promocional, voy a volver y ahí vamos a hablar de eso a fondo. No, 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 ya va. Yo vi una noticia hace días y yo dije, ah, pero está cantando... Porque ya va, uno... Ay, llegó el señor Chismón Villamizar. Mira, uno, a ver, siempre uno hace de alguna manera una imagen de las personas por lo que va viendo. Eso. Y en este caso, porque fíjate, lo que tú me estás contando, tú eres más músico que actor. Ya es correcto. Pero no habías explorado esa parte. Entonces, siempre a lo largo de la farándula hubo aquello de que, mira, y fulano está... Hubo muchos accidentes terribles. Víctor Cámara cantó. Gloria a Dios que se dio cuenta rápido. Viviana cantó. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí. Viviana Gelli cantó de amor. Ay, 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 ay. Esos amores. Esos amores. Esos amores. Y le hicieron una bailata. No te rías. No, 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 pero que yo sé que cantó. Claro. Y Viviana es muy buena actriz, de animadora, no hay nada que decir, pero en algún momento coqueteó con el canto. Hasta Eduardo, ¿vale? ¿Ah? Hasta Eduardo Rodríguez coqueteó con el canto. Sí, sí, sí. Eduardo fue una cosa que yo quiero contar acá como uno de los momentos más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Eduardo debutó en Sábado Sensacional. Sí, claro. Con el canto a Dona, ¿no? La historia de Eduardo es que, Eduardo, lo voy a decir porque tú te sientes orgulloso y cuentas esa historia. Él le hizo una canción a su perrita. Sí, mi amigo. A Dona, claro. El amigo de todos también. El cuento de Eduardo es maravilloso porque Eduardo es abogado y él no era periodista y narraba noticias. Ok. Y un día le dijeron, te tienes que graduar de comunicación social, si no, no puedes seguir narrando noticias. Y comenzó a estudiar periodismo. Esta historia la cuenta él y es maravillosa. Eduardo vendía galletas en Benevisión, en las oficinas, y las vendía cantando. Ah, es que a él le encanta, a él le encanta cantar. Y él cuenta esa historia maravillosa de su vida a través del canto. Entonces, claro, tú ves a Eduardo coqueteando con el canto y en tu caso es al revés. Al revés, sí. Yo acompañé a muchos artistas. Estoy hablando de que cantaban el hipocampo, el zarao, el rumba latina, estando más chamo de 17 años. Hasta que decidí entrar en el mundo del espectáculo. La vida te llevó al espectáculo a través del teatro. Sí, sí, pero todo fue como que una transformación que ahora mismo agradezco todos estos años, más de 20 años de carrera artística. Agradezco todo lo que he hecho en actuación porque he logrado hacer cosas en tarima que nunca me imaginé. ¿Cómo apareció Maelo? Yo lo acompañé hace muchísimos años, hace más de 20 años atrás. Era corista de su orquesta. ¿Tú sabes que así arrancó Karol G, no? ¿También? Sí, señor. ¿Cómo corista? Karol G era corista. Karol G cantó en Venezuela varias veces como corista. ¿En serio? Sí, así fue que ella arrancó. Una absoluta desconocida. Imagínate, tú y tú y... Cosas en las que nos enteramos. Sabi G. Pero... En unos años, Sabi G. Sabi G. Lo que pasa es que la música urbana la respeto, pero no la escucho así mucho. Sí, sí, tú eres de por la calle, el medio social. No, no, Karol G, sí, sí, es una de las pocas artistas que sigo. Que tiene su gañotisco. Sí, no, no, ella y J Balmy creo que estudiaron música y todo. Ajá, pero tú por la calle del medio sí eres salsero, por eso lo llevas en la sangre. Sí, no, vamos, salsero, salsero hasta la sangre. Hasta la sangre. Ahora, pero sí vamos a hablar porque no dejas de hacer teatro. No, jamás. Y llevas años haciéndolo. Sí, señor. Y vienes ahora con soltero, casado, viudo y divorciado. ¿Ahora? Bueno, ahora no, en esta temporada nuevamente. Tenemos esta nueva oportunidad. Esta nueva oportunidad porque esto tiene años, como lo digo, sí, y tiene bastantes temporadas. Pero vuelve y vuelve al Centro Cultural Chacao y estás tú, está Karl Hoffman, está Marcos Moreno y Rolando Padilla. Dios mío, yo no me quiero imaginar ese bochinche en los ensayos. Hoy tuvimos, por cierto, ensayos, la locura. Trabajar con estos personajes, estos maestros de la actuación te nutre, te da vida. Aparte que yo vengo de esa escuela, pues, de verlos a ellos. Tenemos muchísimos años haciéndolas juntos. Es un remontaje que se está haciendo bajo la dirección de Dairo Piñez, la producción. Excelente director. Dairo es la máxima. Dairo es la eminencia. ¿Cuánto tiempo estuviste con Orqui? 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. Y como Chukiti, 10 más 3, interrumpido. No sé cuántas. Yo calculé como 10. No, no, 15. Dios mío. 15 años. Eso fue una obra que, no sé, yo visité más de 20 países. Bueno. Hasta Dubái, Dubái, Alemania. No, no, solamente 20 países. Venezuela le dieron como 5 vueltas. Nos faltó Apure. Mentira. Te lo juro. Fue el único estado que nos faltó Apure. O sea, es que la tienes tan marcado. Así que bueno, Apure, por favor. Apúrense, Apúrense, Apure. Mira, tú sabes que yo fui a hacer una presentación en Apure de una obra que yo tenía, que era más o menos lo que te pasa a ti. Yo cargaba un Kinder. Ok. El Kinder eran Haroldo Betancur, Roberto Lamarca, Daniel Alvarado y Jorge Reyes. Imagínate tú. Esa era mi guardería. Chacho. Y fuimos a El Orza. Chamo, y la gente pasaba de Colombia con la silla en la mano, venían a ver la obra. Nos presentaban un teatro que cabían como 1.500 personas. Nada más lo habíamos llegado nosotros y lo llevaban. Y estuvo full. Apure, soltero, casado, viudo, divorciado, los está escuchando. Bueno, no nos escuchamos en Apure, pero nos escuchamos cerca en París. No, no nos escuchamos, sí, nos escuchamos en diferentes regiones. En Puerto la Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Puerto Cabello, Barinas, Maracay, Maracaibo y San Juan de los Morros. Y la colonia Tobarte. Ay, sí, Dios mío. Ya venimos con... Con Xavi Muñoz para hablar bien, bien, bien de todos los detalles de soltero, casado, viudo y divorciado aquí en Al Final del Día. Chacho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo le digo la enciclopedia viviente. Gracias. Y el otro, con Carlos Pereira, y el otro, y el otro, también puede que... estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. estoy trabajando, en el centro cultural, en el centro cultural, en el centro cultural Chacao, que es una maravilla, está allí, soltero, casado, viudo, divorciado, con estas cuatro... joyitas, estas joyitas, estas joyitas. David Muñoz, Carl Hoffman, Marco Moreno, y Rolando Padilla, no se lo pierda, que yo estoy seguro que la va a pasar fenomenal. Te espero por aquí con la salsa en un tiempo. Así que nos vemos pronto. Venga.